Aquí estamos, Lanata, aquí estamos. ¿Quiere abrir con las cuentas de Marce? Ay, ¿esto cómo sabe de mis últimos momentos? ¿Y a qué me dedico yo? No sé, en este caso es espía. No, soy periodista. Esto no es periodismo, Lanata, esto no es periodismo. ¿Usted sabe lo que yo no le conté? ¿Cómo puede ser? No, ¿usted qué misión nos dio ayer? ¿Qué misión nos dio ayer a Cecilia Buflet y a mí? Meterse en el banco central y averiguarlo de las cuentas de Marce. Claro, y sabe que acá rige la división del trabajo. ¿Sabe cómo lo hicimos, no? Yo conseguí los quits de Marce y de la Flia y todo el resto del trabajo lo hizo Buflet. Está muy bien. Así que bueno, eso, mi especialidad, delegar, terciarizar. Está muy bien. Terciarizar. Bueno, tenemos la información actualizada, paso a contarle. En el caso de Marcelo... Las cuentas de Marce. Las cuentas de Marce. En el caso de Marcelo en materia de cheques rechazados, ¿se acuerda que había habido una investigación de revista Noticias que lo habían escrachado con un montón de cheques? Bueno, la buena noticia que tenemos Buflet y yo para darle es que están todos levantados, la nata. Todos levantados. Pero también averiguó Buflet que entre el 2020 y el 2023 tuvo 93 cheques rechazados. Los levantó, pagó la multa, todo bien, pero de más está decirle que es un poco intimidante pensar... Un homenaje al cheque volador. Claro, bueno. En este caso los 93 cheques sumaban casi 68 palos, palos nacionales, la nata no vaya a pensar, por supuesto. Y bueno, a ver qué más tenemos para esto. Bueno, claro, el tema de los antecedentes crediticios, ¿no? Los levantó, esto está prolijo, esto está en orden, pero bueno, usted sabe, si el cheque viene rechazado, para usted, si lo tiene, bueno, es unicordio porque tiene que pedirme otro. Bueno, y también cobrar a los premios un cheque en pesos, usted sabe que implica una pérdida evidente, que es la de la inflación. Entonces hay que ver cuánto tardaron estos buenos señores que fueron los depositarios de los cheques voladores en hacerse de un cheque bueno y cobrar la guita correspondiente. Es decir, cuánto perdieron en el camino por inflación. A esto voy, ¿no? Y después con respecto a la FLIA no tenemos tan, tan, tan buenas noticias, Buflet y yo. No las tenemos porque todavía tiene 32 cheques rechazados sin pagos. ¿32 cheques rechazados? Sí, 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 suman casi 20 palos, póngale. Epa, bien. Sí, así que bueno, y después hay empresas asociadas a Marcelo que también están con algunos problemas crediticios, pero bueno, entre ellas San Lorenzo, pero bueno, nada, eso no nos incumbe porque no es espectáculos. Y después nos llamó la atención que Marcelo personalmente tiene en 2020 un crédito bancario, que esto, bueno, cualquiera podría tenerlo, puede ser por una tarjeta de crédito, ¿no? Esto es Banco San Juan, y después tiene un crédito de la cooperativa de crédito para la vivienda Amigal. ¿Y eso? Un crédito a sola firma, ¿será? De Amigal, se habrá a comprar una heladera, la nata, no sé. O una prefabricada. Sí, es bastante más plata que para una heladera. Sí, sí. También podemos pensar que sea alguna triangulación de auspiciantes, Buflet. Por alguna razón él tiene crédito de una empresa que... La puse en una prensa. Es raro... No, no, pero le voy a decir, es raro pensar que una persona como Marcelo Tinelli tiene un crédito de una cooperativa, ¿no? Sí. Raro, dudas, dudas, turbiedad. Bueno, no importa, qué sé yo, pero bueno, la buena noticia es que Marce está limpito y que la flía, bueno, esa es la mala noticia, la flía está ahí, con estos cheques... Hablando de espías. Ah, espere, porque tengo una última información. Habló en entrevista para Infobae Sebastián Rolandi, ¿usted sabe quién es? De Canal 9. Claro, el gerente general. Le preguntaron, creo que le hizo a Tatiana Shapiro la nota, ahora me olvidé, pero me parece que sí, le preguntaron si va a estar Marcelo saliendo desde los estudios del canal. La respuesta de Rolandi es, no lo sé. La verdad, estamos en este momento analizando contratos. Somos un canal que tiene ocho estudios en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, nos hemos convertido desde hace mucho tiempo en un centro de producción audiovisual, se ha hecho gran parte de Argentina en 1985, en este caso viene una producción como la de Tinelli a querer alquilar, alquilar esos estudios, y para nosotros es un negocio, dice Rolandi, con total criterio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el gerente general del 9 confirma nuestra información de ayer, que es que no está cerrado el contrato. Claro, claro. Aunque los dichos de este gerente general fueron usados por Marcelo para pedirle a algunos amigos que digan, bueno, el 9 está dando o está dejando abierta la posibilidad. Sí, nadie dijo que no dejaban abierta la posibilidad. Dijimos que si aparece la tarasca se alquila y si no aparece no se alquila. Tan simple como eso, la nata. Así que bueno, el gerente general del 9 avala nuestra información y eso me encanta, está bueno. ¿Qué más? Bien, hablando de espías. Sí. El filtración gay en Aptra. No, esto es un desastre, la nata. Algo que uno hace de manera ingenua, inocente, cándida, cándida, terminó generando un escándalo del que se ha ocupado toda la televisión ayer. ¿Ah, qué? Sí, una cosa increíble. Sí, porque arrancó la casa de brujas en Aptra para ver quién es el socio infiel. Y claro, el topo, el topo, claro, aquel que, bueno, de alguna manera, de alguna manera no, yendo a votar, se hizo de la ayuda a memoria y nos lo facilitó. Le digo, tenemos tres breves cortes de audio. En el primero, Laura Uffal habla de traición, traición y dice tener identificados a doce sospechosos, la nata. Sí, pero doce sospechosos. Pero doce son demasiados, Laura. Es una novela de Gata Christie. No, lo que pasa es que... Vamos a ver más precisos. Doce sobre cuántos. No, sí, sobre ciento y pico, Ufflet. Bueno. Sí, no está tan mal, es verdad lo que dice Ufflet. Pero es muy grande la lista. Doce sobre ciento ve. No, pero ¿sabes lo que hizo Uffal? Que es viva, más viva, es viva como Ambrosino y como Rojo. Agarró la lista de los que habían votado el lunes, porque nosotros, si no me equivoco, lo dimos el martes. Agarró la lista de los que votaron el lunes y dijo, fue o uno que votó el lunes o uno que votó el viernes, porque el viernes arrancó la votación. No había más margen que ese. Claro, ella acota. Claro, acota. Y los socios de Aptra son un poco rezagados para la votación. Van en el último minuto, cual Karina Gelinek, ¿se acuerda cuando le cerraron la puerta de la escuela? No pudo votar. Sí, que claro, y no pudo votar. Entonces, claro, Laura dijo, ¿cuántos votaron entre el viernes y el lunes? Doce. ¿Cuáles son los sospechosos? Estos doce. Escucha, Uffal. Están contándolas un delito, un bombo bárbaro. ¿Delito? El Aptra se lo robó a alguien y se lo pasó a Marina. Imagina me lo mandó a mí. Yo lo que le explicaba... Che, qué ola de robo. Marinas. Yo lo que le explicaba a Pampito que yo... Sí, yo soy caliente por eso. Es como si yo, hoy en la mañana, robara la rutina de este programa. Sí, la pasó. No, Dios mío, por favor. Por decir a colegas, a Lucichi Pazares, por ejemplo. Ay, no, la boca se pega a un helado, por favor. No, 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 es lo mismo. La verdad, esto acá se produce un montón, esto se paga. Tiene razón. Se paga mucho. Y va a ser productores de look. En este caso, yo les voy a dar un dato. Sí, escuche, escuche la nata. El lunes votaron doce compañeros. Doce. Quiere decir que uno de esos doce compañeros le pasa a Marina Calabria. Pero ¿quiénes son los doce compañeros? Pinares Mil, no, Pinares Mil, Ambrosino, me parece que... No, no, se van a lavar la boca a nombrar a Ambrosino, Tartu. Nico Peralta fue a votar, pero vi que fue a votar. Cayo Nico Peralta tampoco lo veo. Son fotografías que después Marina imprimió, ¿no es? Bueno, Pampito, todo es una foto. ¿Qué gustó, Pampito? Una de esos dos colegas, mencionó Aptal. Hay cámaras en Aptal, chicos. ¿Cámaras? Ay, mira las cámaras. Esta persona... Escuchen. Escuchen, se llevó la ayuda a memoria al baño. No. Con oración a 56 páginas. Ay, qué la... Él la mandó a Marina Calabró y Marina las imprimió en su casa. Marina no tiene culpa de nada. Bueno, eso... No, yo no tengo culpa de nada. ¿Cómo no va a tener culpa de nada? Y no, ella pidió y... Perdón. Mira el quilombo que hermoso, Calabró. Impecable y poluta. ¿Qué dijo Ufal? Calabró es la autora intelectual. ¿Qué dijo Ufal? Que no tengo culpa de nada. Igual le digo, si es por Pampito, estaría esperándome la fuerza pública en la puerta. Pero es que tiene razón. En esta le tengo que dar la derecha a Pampito. No. Usted es la autora intelectual del robo. Falta saber quién comete el robo. No. Ella es el Washington Post. No es Watergate. Alguien me entiende. Y además le voy a decir algo a Laura. Usted sabe que Aptra tiene siete baños. Siete baños. En la serie de Saavedra, dos cincuenta. Ah, bueno. El detalle que le voy a dar, puede ser que esté orientada con lo del baño, pero no me mandaron cincuenta y seis fotos, Lau. Me mandaron un video donde iban pasando las páginas. Ah, mucho más rápido. Mucho más rápido lo hizo la persona, el susodicho, la susodicha, el ne persone. Claro. ¿Le hizo baño de hombres o de hombres? No, no, no. Baño mixto, porque es una casa. Y es diverso aparte. Es diverso, es diverso. Bueno, como si esto no fuera suficiente, Damián Rojo, otro que me está escribiendo, Damián Rojo, no deja de apretármelo, Anata. Sabe que me está diciendo que sumó a la lista de sospechosos los que votaron el martes a primera hora antes de nuestra salida al aire, ¿no? Ah, ok. Me dice que son tres sospechosos más, que ya no son dos. Pero no dan los tiempos. No dan los tiempos. No, pero la investigación es una risa. O sea, sospechan de todo lo que vieron la lista. No, no pueden ir asignando la lista de sospechosos. Lo tengo que achicarla. El martes a primera hora, ¿a qué hora fueron a votar? No, igual el trato que les voy a dar para visitarlo. Calabro acaba de decir Pampito que lo imprimió en su casa. Sí, por ende fue el lunes. El lunes, sí o sí, claro. Los tres del martes a la mañana libre. Claro, sí, 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 de hecho, sí, no, no. Sí, yo los sacaré, tachá los rojos. Bueno, rojo dice de esta lista de 12, la inicial, dice saber cuál de ellos fue. Escúchela. Yo fui a votar con Dani Ambrosino. Sí. Y sacamos fotos, empezamos a investigar quién pudo haber sido el topo de Marina, porque dijimos, si tal día Marina lo tocó al aire, vamos a ver quiénes votaron el día anterior que pudo haber sido el que se afanó la lluvia memoria. Estuvieron bravos. Quiero tener el nombre. No. No lo voy a dar en forma pública, se lo mandamos con Ambrosino a Marina en privado y creemos saber quién fue el topo. No, para que hicimos el topo. Mal, mal hicimos nosotros. ¿Por qué? Ayer jugábamos a eso, pero complicamos mucha gente. No, porque él se limpia a él, no es su culpa. ¿Por qué le te limpias? Sí, si fue Marina. ¿Por qué le echas? Encima que Marina le manda una vota. Porque ni siquiera fuiste a buscarlo. No, no, ni la pagué. Ni la pagó. Te mando una vota encima y decís, no, fue Marina, se la va a llamar. ¿Van a tomar medidas contra la persona, contra el supuesto topo que tienen ahí entre ceja y ceja? No, a ver, esta fue una investigación que hicimos ayer con Ambrosino, se lo mandamos a Marina, se rió como casi dando a entender que teníamos razón. No, me reí porque estás loco, Rojo. Entre cinco o seis nombres que habían ido a votar, dijimos, tiene que ser este. Pero bueno, no lo vamos a hacer público. Marina no va a mandar al frente a la fuente. ¿Qué pasa? Nunca. ¿Qué pasa con la interna? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que quiero. No, ¿lo pueden echar? No, verá, me está escribiendo Debrito que no puede acreditar todo este quilombo. Me dice, ¿cómo filtrar la guía del cable? Bueno, bueno, Debrito, sí, pero la guía del cable en este caso está protegida por la quinta enmienda. Bien, y para cerrar todo eso, ayer estuvo el pibe Tartu en Intrusos, y directamente Guido Zafora va y lo acusa. ¿Lo acusan al pibe Tartu? Pero, ¿usted puede acreditar a un hombre? ¿Está un ámbito en el pibe Tartu? Yo lo veo en la calle y le doy unos mangos, le digo. Y si a usted le parece que un hombre así podría filtrar la lista de la ciudadanía. No, realmente no. No, pero Guido Zafora... Filmar un video, no. No, además que el pibe Tartu se toma el trabajo de filmar un video de 56 páginas. No conoce, o me tendría que amar, pero adorar cuál deidad, o no conocen al pibe Tartu, definitivamente. Escuche. Uno de ustedes, de los miembros de Aftra, traicionó, ¿no? Ustedes son peores que yo. Del lunes a... No, peor son, Pampi. Claro. Me soltaste la mano. Y le tomaron fotos a lo que es... En el baño. 56 páginas. La ciudad memoria, las 56 páginas. En el baño, dijo... En uno de los siete baños de la institución. Sí, sí. Y se lo enviaron a María Calabro. ¿Cómo? Dos horas. Y sí, dos horas, Augusto. Mirá lo que es todas estas hojas, sacándole fotos. ¿Por qué te enojaste cuando Guido te preguntó si lo habías pintado? No, me pareció... Me pareció mala onda. ¿Y sí? Me pareció mala onda. No, pero te lo pregunté bien. Repudio a Guido Zafora. No, Tartu, porque le pregunté de la manera, le escribía Rojo, le escribía Ambrosino, y te escriba vos, y te pregunté, ¿fuiste vos? ¿Pero quién te va a decir que sí? Mira, acá, yo tengo una denuncia. Pero te lo dice con buena onda, no fue con mala onda. Tartu, estos chicos están con mis excompañeros, con vos, con Ambrosino. Qué bárbaro, qué bárbaro. Con la generación. ¿Qué quieren limpiarlas? Jorge Real Pesificado. Jorge Real Pesificado. Jorge Real Pesificado, le dijo a Guido Zafora. Y sí, sí, Dios mío, Dios mío, son los peores aprendices. Esto, la verdad, es indignante. Guido Zafora. Mira el quilombo que armó, qué increíble. Así que, bueno, nunca sabrán quién fue el topo. Y, bueno, nada, la ayuda a memoria no se mancha, Lanata. Bueno, vamos con los números. Vamos con los números, Lanata. Un brevísimo parroquial que usted va a acompañar, seguramente, porque está chocha la gente de Mandarina Contenidos, porque el miércoles 28 de junio le están otorgando la distinción en la legislatura porteña como de interés cultural a la serie de Fitopáez. Ah, mirá, qué bueno. Sí, 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 esto tiene el consenso de prácticamente todas las fuerzas políticas. Así que, declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la serie El Amor, Después del Amor. Felicitamos a los amigos de Mandarina Contenidos. Muy bueno, muy merecido. Vamos con lo nuestro, ¿le parece? Vamos. Muy bien, ayer tuvo una buena tarde, Carinita, a la tarde. Ayer, esto lo digo en serio, pegaron primero con el tema de la tablet de Natasha Haidt. Esto de que, bueno, han hecho extracciones del contenido de la tablet, por supuesto se desconoce el contenido de esas extracciones, entiendo que dos fueron infructuosas y que cuatro fueron exitosas. Sí, pero no se sabe qué hay. Claro, no se sabe qué hay y después también había trascendido una suerte de informe de autopsia que estaba objetado por los peritos de parte. Para mí era información que Barbano ya había contado. Es viejo. Pero, no le diga eso a Diego Esteve. No, no, usted lo personaliza, no. Sí, sí. La información de la autopsia es exclusivo. Yo ya se había escuchado. De la tacha se conoce hace años. Sí, hace años, sí, sí. Pero bueno, lo vendieron lindo. Supieron vender. Lo supieron vender. Y, ¿se acuerda que la vieja frase de gobernar es hacer creer? Bueno, hacer televisión es hacer creer también. Totalmente. Sí, claro. Bueno, Carinita, 3.5 Lama ahí muy cerca, 3.4. Muy bueno, pero... Noche al Dente ayer con Cecilia Milone. Ay, lo que sufrí por Babi Echecopar con los agudos de Milone. Amo a Cecilia Milone. Canta como los dioses. Es divina. Ah, amamos a la Milone. 2.7 fue suceso. Sí, estuvo muy bien, pero yo pensaba en Babi Echecopar. Digo, este muchacho no va a poder hacer el editorial, Buflet. No, no. Hoy entra con una topadora el estudio de Dente, definitivamente. Polémica en el bar, 1.7 ayer. ¿Estuvo Julito en Polémica en el bar? ¿Qué? ¿En serio? Justo ayer no lo vi porque estuve en el diario del EUCO. A ver, ¿quién contó? ¿Vos, negra, contaste? No, Adrián. Adrián. Adrián, sí. Sí. ¿Y cómo no avisa? Y también estuvo Levinas hace unos días en Polémica en el bar. También, sí. No, Levinas, yo entiendo, va a cualquier lado. Lo que dijo Julito me llamó la atención. Debe ser por el tema de... ¿La tablet? ¿De la tacha? Claro, claro. Y capaz, bueno. Sí, bueno, mire, bien. Uno siente. Sí, sí, estuvo. ¿Estuvo por ese tema? Sí, estuvo porque él puso en un ratito estoy en Polémica en el bar. Ah, se autopromociona. Sí. Muy bien. Para que la gente sepa dónde encontrarlo. Claro. O a qué programa no ir, también puede ser. Lo más visto de El 9 fue bendita con cuatro puntos clavados. En la competencia de la mañana fue, segunda mañana en realidad, 4.2 para La Barbarosa. Ayer lo que pasa, esto le quiero aclarar, es que jugó a Argentina. A la mañana, claro. Claro, entonces, bueno, va a ver que los números de la mañana, sobre todo el de Georgina, me parece que es el más afectado, que es el más afectado, es tan rarúa. A La Barbarosa, 4.2. Arielito en su salsa, 5.3. El Pollo hizo 1.9, justamente, con esto del fútbol. Socios del espectáculo, 3.1, por suerte resucitaron, entregaron un cuarto de 4.1. Y El Zorro hizo 4.6. Para sí, hizo 7.3 ayer. Ojo al piojo, es un lindo, lindo número. Bien, pa, bien. Qué bueno. Sí, pero mucho más lindo es el de Telenoche, que hizo 8.2. Ey, muy bien, muy bien. Hicieron, si no me equivoco, corríjame, corríjame, 43 minutos consecutivos, 42 minutos consecutivos de cobertura del tema Chaco, y bueno, con el móvil allá, Martín González, estuvo Rolando Barbano, encabezando, digamos, lo que es la información periodística y el aporte de mirada de Ricardo Canaletti. Así que estuvo redondo, redondo, lindo. Usted debería hacer un programa con Canaletti. Sí, sí, buena idea. Capaz el sábado sería buena idea. Por ahí el sábado, ¿no? A las 3 de la tarde sería bueno. Sí, sí, hay que hablar con Rapa. Yo tengo el título del programa. ¿Cómo podría ser? No me diga. ¡Tomá! Me gusta mucho más que Cámara del Crimen. Sí, claro. Sí, porque ahí metemos cualquier cosa en Tomá. Obvio, Tomá, Baca, Cualquiera. Claro, mañana hacer un programa de entretenimiento, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Muy bien, me gustó. Llegamos cenando todo. Sí, claro. Bien, los 8 escalones, ahora le voy a dar más precisiones, lo que le quería contar es que ganó todos los cuartos contra Telefe, contra Pantanal. Todos los cuartos, todos. Así que, bueno, mis felicitaciones a Pablo Procopio, a toda la gente que produce Guido, que la verdad que lo hacen bien. Y a Tab, bueno, ya ni le digo porque no me remonta. Así que bien. Después le mandé un gráfico, Lanata. Sí, lo veo. Que es la caída, la pérdida de audiencia entre marzo y junio. Arrancó el 20 de marzo y esto es hasta el día de ayer. Notable. De Masterchef. Notable caída de audiencia de Masterchef. El promedio de marzo fue 16 puntos. El de abril, 12, 9. El de mayo, 11, 6. Y el de junio, 18. Y lo que me decía Ripoll es que todavía no le queda claro que haya tocado su piso, Masterchef. Así que, bueno. Y otro dato es que me contaron que cerraron el departamento de Research de Telefe. O sea, los únicos que no hacían chamanismo, que no programaban por intuición, ahora empiezan a programar por intuición. Y acá estamos viendo los resultados, yo no les quiero decir, pero la verdad, chicos. Yo se los dije el primer día. Está bien. Yo entiendo que son líderes que pueden jugarse una ficha, apostar por la construcción de una nueva conductora. Pero, bueno, usted sabe, el tute es así. Puede salir caro. Puede salir o no. Sí, o puede quedar ahí de canto. Me parece que en este caso, claro, quedó medio de canto la moneda. No digo que esté mal la performance de Wanda, pero por supuesto está lejos del Masterchef de Del Moro. Y sobre todo muy lejos del gran hermano de Del Moro. Pero bueno, Wanda dijo que era mejor que Del Moro. La planilla no lo dice, mi querida. Bien, primero ayer, los ocho escalones de los tres millones. Muy bien, muy bueno. Fíjese, 10.9 para Guido con pico de 13 puntos en minuto de oro de la televisión. ¡Wow! Segundo Masterchef con 10.8 y su mejor minuto fue de 12.1. Tercero Pantanal con 9.8. Cuarto Telefe Noticias con 9.7. Quinto El Amistoso de Argentina por Taze Sports con 8.9. De hecho, midió mejor que por la televisión pública, que midió 5.9. O sea, tres puntos más en Taze Sports que en la televisión pública. Sexto Todo por mi Hogar con 8.3. Séptimo Telenoche con 8.2. ¡Qué numerazo! Octavo Cortá por Lozano con 7.9. Noveno El Noticiero de la Gente con 7.7. Décimo Nuestro Amor Eterno con 7.5. Y La Yapita Esbarazi con 7.3 que quedó en el puesto 11. En la competencia de Baby, 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 Baby. Fue 1.9 para Baby y 2.2 para Baby. Y después, no sé por qué me falta la planilla de las news, pero usted no se preocupe, que no cunda el pánico, porque yo igual la tengo y la tengo siempre a mano. La tengo a mano porque la tengo en el celular. Me gusta leer la impresa porque soy así de chicata. Pero bueno, ¿sabe quién quedó primero ayer? No me va a creer. Sí, Yonito. Yonito, y su más realidad, con 4.6 de promedio. El pico se lo vi en el editorial ayer, pero no importa, no lo digo porque después se me ofende gente. No vale la pena meter cizaña ahí. Segundo quedó Feynman. ¡Qué casualidad! Fíjese, el promedio le da 3.95, somos tan magnánimos que le redondeamos a 4. 4. Si yo lo que es 95 redondeo siempre para arriba. 4 puntos entonces para Feynman. Con tercero quedó C5, el conflicto de intereses de Juana Morín con 3.9. Esto tiene que ver con que habla Cristina, crece C5. Habla Cristina, ayer fue un día muy bueno, sobre todo de las 6 de la tarde para adelante, para C5N. Fíjese que cuarto quedó el Gato Silvestre con 3.7, también en esta línea, en este envión. Después quedaron en el quinto y sexto lugar los dos segmentos informativos de TN de la mañana. Quedaron primero Roxy y Lape con 3.1 y luego Maciel y Lobo con 3 puntos clavados. Después el diario de C5N, ve cuántos puestos cuela C5N en el podio de 10 con 3 puntos clavados. En realidad 2.99, por eso lo ponemos detrás de Maciel y Lobo. Después en el puesto número 8 quedó Más Nación, Majulito, Rossi, Rossi, Majulito. Ayer con Enrique Cebach y con Fernando Iglesias que promedieron 2.7. 2.66 para duro de domar en C5 que también se subió al tema de Cristina y todo esto y les rindió. Y cierra este podio de 10 posiciones el central de TN con 2.5. Para todos los mencionados, la nata, aplauso. Aplauso, medalla.